Sorpresa en el Monumental, River hace la entrada en calor y Borja está entre los suplentes. Atentos al aplausómetro. Algunos silbidos para el chileno Paulo Díaz y Borja. Y con el número 9, Miguel Borja. Borja al banco, ¿qué opinás de eso? Está bien amigo, está bien, no corrió nada, no corrió nada, estuvo flojo. Y sin goles no íbamos a remontar una serie de 3 a 0. Y hoy que vaya al banco, ¿qué te parece? Y está bien porque tiene que ganarse el puesto. Está bajo, pero igual lo banco. Tu equipo titular siempre. Borja al banco, ¿qué opinás? Que sí, no juega nada Borja. ¿Por qué crees que no es el de antes, que con Demichelli será uno y ahora es otro el colombiano? No sé, la verdad que no entiendo, no pone garra, nada, no es el de antes, cambió. Yo creo que no es el estilo que Gallardo prefiere, así que nada, creo que aparte no hay feeling entre ellos. Fue una decisión como la que a veces hay que tomar, más allá de ser un futbolista importante para el equipo y uno de los goleadores del equipo, necesitaba buscar otras alternativas y bueno, eso es lo que decidí para, dentro de lo que es la búsqueda de mejor funcionamiento o volver a revitalizarnos. Una tribuna menos en el Monumental, tras la clausura de la Centenario Alta, después de lo que fue el recibimiento del martes. Y la gente que también daba su apoyo tras la eliminación del Millonario, la primera, es para el taladro el equipo de Munoa, bien por derecha, Galván, toca para Di Luciano, centro, Cañete, tenía el primero, lo terminaba desperdiciando. River que intenta reaccionar con Solari y Colidio arriba, justamente aparece el ex Colo Colo tras ese pase de bustos sin problemas para Zanguinetti. Borja que miraba desde afuera, llega la amarilla para Paulo Díaz, tras ese codazo y miren a Gallardo que empieza a tener su hielo particular con el árbitro Sebastián Martínez. Esa acción de juego le decía el entrenador Millonario River, de a poquito empieza a crecer, 29 minutos. Buen pase para el Diablito Echeverry que la metía al medio, salvaban justo, otra para el conjunto de Gallardo, centro de Solari, cabezazo de Colidio. ¡Gol! Y es el uno que lo gritaba antes. Es un pecado mortal gritar un gol antes, ¿no? Sí, el señor es una jugada, vení todo el gol antes, vení vuelta diciendo, ah, amigo, por favor, no metemos un gol hace 20 fechas y vos no venías a gritar antes. Primer tiempo de pocas llegadas, Banfield replegado, Mesa en esta que la pierde, espera bien Sepúlveda que se la lleva, Mesa que va al piso, pero le queda la pelota a Nacho Rodríguez que mira el arco, prueba de zurda. Banfield que perdía otra chance clara de gol, por eso el lamento de Murúa, miren al asistente 2, Eric Krugman, que la quiso tirar para afuera y la terminaba metiendo para adentro. Era una jugada que se hizo muy viral, se iba el primer tiempo, pero va a llegar el grito de River, buen giro de Solari, bombazo y golazo del millonario que rompía el cero. Y atentos a la celebración de Solari Gallardo, casi que no lo grita y tiene un gesto de desahogo en un partido que pintaba Chivo para el local. Rompía el cero con este bombazo de Solari, nosotros nos quedamos con esta celebración, tocándose el escudo y pidiéndole perdón. ¿Por qué fue el pedido de disculpas? No, porque obviamente la verdad que el martes ellos fueron una locura, creo que yo nunca lo había visto ni en televisión lo había visto lo que pasó el martes. Y nada, fue la verdad que un golpe durísimo para todos nosotros, entonces nada, pedirle disculpas y agradecerle por siempre estar apoyando. Y hubo una acción más en el primer tiempo, Sepúlveda iba con la pelota, Mesa al piso nuevamente, el árbitro cobraba mano del volante de River, pero le llevaba un lindo recuerdo del delantero, del taladro. Buen autógrafo le dejaste a Mesa, ¿te dijo algo? ¿Viste la imagen? Con los tapones. Dos, porque en la de Nacho que le queda, yo siento que se me tiran y el taco mío le pega a alguien. Y ahí le pego en la boca y en la siguiente, cuando se tira, yo corro la pelota y lo piso todo también. Completito. ¿Te va a pedirle perdón en paso a paso? ¿Acá te damos la cámara? No, no le pedí ahí personalmente, creo que se lleva un lindo recuerdo. Y atentos, porque arranca el complemento, saca River, en esta misma jugada van a ser el segundo gol del equipo de Gallardo, que empezaba tocando la pelota, ahí la recibe Solari de espaldas, buen sombrerito del jugador de River, toca para el diablito Echeverri, conduce el ataque, se la devuelve a Solari ya en el área, define de derecha y sí, gol de River a los 35 segundos, doblete de este señor Solari, que ahora en el otro arco volvía a repetir el festejo, Gallardo esta vez sí que lo gritaba con euforia. Ahí está la buena acción de Pablo Solari, que arrancó en mitad de cancha, se combinó bien con el diablito Echeverri, otro que tuvo un buen partido, y definió de gran manera para celebrar con la gente y poner el 2 a 0. River tiene eso, ¿no? Si lo perdonás, después River no te perdona. Sí, el primero fue un golazo, se lo inventó el jugador, y bueno, el segundo salimos con el dedo en la nariz, salimos con el dedo en la nariz y nos metieron hasta abajo el arco, nos hacen el gol rápido y se desmorona todo lo que hablaba en el vestuario, ¿no? River ya con el 2 a 0 que empieza a crecer en el partido, fíjense cómo lo va a asfixiar a Banfield de ese lateral, va a llegar esta chance para Colirio sin problemas para Zanguinetti, pero observen lo que pasaba cuando quería salir desde el fondo Banfield en esa misma acción, recuperación alta del millonario, buena combinación de toques, ahora era el diablito Echeverri el que la quería picar, bien, bien, decía el muñeco Gallardo, la gente, claro, que se levantaba, pero miren, esta imagen icónica, prendían una bengala justo abajo de la tribuna clausurada, nos fuimos para adelante, decía Gallardo, pero Banfield empieza a crecer, bien por el pibe Rivera que la punteaba, enganchaba, y Nacho Rodríguez volvía a desperdiciar otro gol para el taladro, 20 minutos y va a llegar una de las polémicas en el Monumental, cae en el área, el pibe Rivera atrás, ese cruce con Maxi Mesa, el árbitro, Sebastián Martínez en primera instancia no cobraba nada, pero el VAR empieza a revisar la acción, la carita de Gallardo porque se demoraba, iba el monitor, Martínez finalmente no cobraba penal, y miren este cruce entre Gallardo y Munúa, el entrenador del taladro que le decía, claro, quería que sea penal para su equipo, triple cambio en River, Borja, Elpiti y Vareiro a la cancha para jugar los últimos 15 minutos, Diablito Echeverry que firmaba una camiseta, y miren lo que va a pasar dos minutos después de que ingresaba Vareiro, lo puntea o bando, el árbitro Martínez cobra infracción, lo amonesta, pero claro, al revisar la acción se ve que el contacto es adentro del área, por eso Munúa se ponía como loco y desde el VAR le avisaban de la acción al árbitro que cobraba directamente penal, Garate se hacía cargo y parece que Borja lo quería mufar. ¿Te quiso mufar Borja antes del penal? ¿Te decía algo? No, no, estábamos conversando ahí nada más. ¿Qué te dijo? No, no, conversando. Debes ser bravo, ¿no? El colombiano, ¿algo malo te habrá dicho? No, no, ahí charla de delanteros. Garate se hace cargo de la ejecución, Mirarmani patea al medio, y gol del taladro que se ponía en partido faltando 8 minutos, sin embargo River no sufrió, de hecho tenía chances para ampliar el marcador primero, esta pirueta de mesa que pasaba cerca, y ya en tiempo adicionado, 96 minutos, el Piti Martínez en el área se la quiere llevar, la pesca Borja, bopazo de derecha, y golazo del millonario, justamente el colombiano en el día, y que Gallardo lo había mandado al banco de suplentes, entraba y en pocos minutos liquidaba la historia entre River y Banfield, Gallardo que nuevamente lo gritaba con muchas ganas, el gol de Borja, le arrancaba el Piti Martínez, el fato goleador del colombiano, que metió el gol en una semana clave. Creo que hasta a él le hizo bien salir del centro de atención, porque claramente un jugador con la jerarquía de él, cuando no está con el gol, y bueno, a veces hay que salirse para, y bueno, creo que le hizo bien salir, y entró y hizo el gol, una cosa rarísima, cosas que pasan. Borja motivado tras el gol, sale con todo a presionar, y le va a meter tremenda murra al pibe de Luciano de Banfield, amarilla para el colombiano, y malas noticias porque se pierde el duelo ante Instituto en Córdoba, fue final en el Monumental, la gente festejó, River suma para la Libertadores, queda nueve de Vélez, y sueña con el campeonato. Había que ganar como sea hoy, se ganó. Se ganó después de lo que venía a pasar del martes, fue impresionante. Había que ganar como sea, demostramos que seguimos siendo River, y que la pérdida del martes, bueno, fue una caída más. ¿Me gustó la delantera de hoy? ¿A vos River? Sí, me gustó. Lo hubiera puesto Borja un rato antes. El resultado dice que me gustó. River si mejora un poquitito, un poquito nomás, tiene mucho más equipo para ganar. ¿Y a Vélez le puede pelear? ¿A quién? ¿A Vélez le puede pelear el torneo? ¿A cualquiera le podemos pelear nosotros? Estamos ilusionados. ¿Vamos a salir campeones? Se le puede pelear porque Vélez se está cayendo. O sea que te ilusionás con el torneo. ¿Quién nos ilusiona con River? Más allá de la necesidad de la victoria, hacia varios partidos que no ganábamos, y bueno, la necesidad que teníamos era justamente estar presente en un partido que significaba mucho después de la eliminación. O sea, dar vuelta a la página, teníamos que dar vuelta a la página y ver cómo respondíamos hoy para volver a encaminarnos. El equipo tenía que ganar, demostrarle a la gente que estamos para seguir peleando, que puede seguir confiando en nosotros, y creo que hoy hicimos un buen partido. Había que ganar o ganar, y creo que el equipo mostró actitud, personalidad. Nosotros tenemos que ganar todos los partidos porque somos River primero, y después de nada, nada es imposible. Hay que, como te digo, hay que ir partido tras partido para ver qué tan cerca terminamos. Y obviamente, si terminar primero, sería lo mejor. Nos tenemos que abocar a estas siete fechas que nos quedan primero. En ese par, tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos que tiene en juego. Después veremos, claramente hay que empezar a ver cuáles van a ser las diversas posibilidades que podamos encontrar para ya pensar en el año que viene, pero no podemos dejar de estar enfocados en estos siete partidos. Porque yo considero que si nosotros empezamos a sumar victorias en un campeonato argentino donde nada está resuelto, donde los de arriba empezaron a perder puntos hace muchas fechas, bueno, habrá que jugarlo hasta el final.